Arrofi. De Vicente Blasco Ibáñez. Audiolibro 5 de 19. Teresa, con vestido negro de seda, grueso y crujiente, sólido aderezo con más oro que piedras, mantilla de blonda y los dedos cargados, como siempre, de sortijería barata. Él, de levita atrasada de tres modas, guantes negros, sombrero de copa con alas microscópicas y en el chaleco una verdadera maroma de oro. Los dos, tiesos, majestuosos, dentro de estos trajes que, a través de innumerables reformas, venían subsistiendo desde su boda y sólo salían a luz en visitas de días o entierros. El matrimonio tomó asiento en el sofá, lugar preferente del salón, honra que hizo enrojecer de orgullo a la antigua criada. Pues sí, Manuela dijo el marido. En un día como este, nosotros no podíamos prescindir de hacer a ustedes la consabida visita. Gozamos de la felicidad de ustedes, porque, aunque me esté mal el decirlo, nosotros les apreciamos mucho. Y así seguía el tendero del mercado, ensartando sus frases rebuscadas ante la admiración ingenua de su esposa, que veía en él un ser superior. Y mientras seguía su curso la conversación, sonaba a cada instante la campanilla de la puerta. Eran tarjetas de felicitación, que la señora miraba satisfecha, dejándolas sobre el velador de modo que pudiesen leerlas sus visitantes. La familia dio las gracias al señor Cuadros por el obsequio que había enviado. Quédense ustedes a comer con nosotros. Hoy tenemos a la mesa a mi hermano Juan. Estas palabras hicieron que la conversación recayese sobre el hermano de la señora. El comerciante era irresistible cuando se lanzaba a hablar del prójimo. Vaya un señor raro el tal Don Juan. Para él no existían teatros ni diversiones. Se le calculaba una fortuna de más de cien mil duros, y sin embargo vivía como un hurón en la gran casa heredada de su padre, sin otra compañía que una vieja criada, y arrastrando su fastidio por los talleres abandonados, que parecían cementerios. Tenía manías, y la más principal era combatir la debilidad de la vejez con un régimen de continua actividad. Todas las tardes pasaba horas enteras visitando las obras del ensanche, las reformas que el municipio emprendía en los caminos vecinales. Los peones le conocían, como si fuese un contratista o maestro de obras. Y cuando le faltaban estas distracciones emprendía atroces caminatas. Iba a pueblos distantes, andando siempre con una regularidad mecánica. El cuadrado sombrero sobre las cejas, flotante el paleto, que no abandonaba ni aún en el verano, y bajo el brazo el bastón de su juventud, una caña vieja y resquebrajada, con puño redondo de marfil que casi era una bola de billar. Hablábase con misterio e interés de las preciosidades que amontonaban sus polvorientos salones. Figuraba en todas las almonedas como comprador de fuerza, y si algún corredor le proponía la adquisición de alhajas antiguas o muebles raros siempre, se entiende, con considerable ventaja, aceptaba sin vacilación, pues no era dinero lo que faltaba en el enorme secreta era del siglo pasado, que ocupaba todo un paño de su alcoba, mostrando el menudo mosaico de sus tres filas de cajoncitos. De este mueble también se hablaba con respeto en casa de doña Manuela. ¿Quién podía saber todo lo que contenía? De allí salían largos pendientes en forma de uva, cuajados de diamantes antiguos. Sortijones con brillantes como lentejas. Piedras sin montar, de valor considerable. Cincelados de gran mérito artístico. Todo adquirido a fuerza de calma y de regateos en el naufragio de las grandes fortunas. Dice usted bien, Antonio. Mi hermano es un ente raro, un extravagante, que pudiendo estar bien con los suyos, prefiere vivir casi solo en aquella casa, contando sus miles de duros y adorándolos como si los hubiera de llevar a la fosa. Yo no viviría con tranquilidad, dicen que por la noche, al menor ruido, se levanta y recorre la casa con unas pistolas viejas. Pero aún así, es extraño que no le roben. Su tacañería me disgusta. Pero entre hermanos hay que vivir en paz, ¿no es verdad? Y por esto sufro que a espaldas mías hable mal de mis costumbres. Afortunadamente, una tiene lo que necesita para pasarlo bien, y no se ve obligada a buscar los auxilios de ese avaro. Una nueva visita entró en el salón. Eran las magistradas, una mamá y tres hijas, íntimas de las niñas de la casa. El papá había muerto siendo magistrado, y esto bastaba para que en casa de Doña Manuela, con el afán de grandezas que todos sentían, no designasen a la familia por su apellido, sino por el título del difunto. Los señores de cuadros sentían una oculta satisfacción al rozarse con las amistades de Doña Manuela, que para ellos eran gente de la clase más elevada. Teresa miraba con su respeto de antigua criada a aquellas señoras, y sonreía con bondad estúpida cada vez que alguna de ellas se dignaba mirarla. Las dos viudas hablaban afectuosamente, y Doña Manuela, a pesar de que estaba bastante bien de salud, expresábase con cierta languidez que a ella le parecía la última palabra del buen tono. Salgo poco, querida. El frío y la lluvia me matan. Aún no he visto este año la feria de Navidad. Y eso que teniendo carruaje se puede salir de casa sin miedo al tiempo. Y lo de tener carruaje acentuaba a lo Doña Manuela como si fuese la ejecutoria de la distinción, el signo único que marcaba la diferencia de castas. Las niñas hablaban entre sí, haciéndose preguntas sobre sus trajes o lo que habían hecho durante el día anterior, y nadie se acordaba del matrimonio cuadros, que permanecía en el sofá como clavado, mirándose los pies y sin saber cómo salir de allí, por no molestar a los que hablaban. Amparo era la única que de vez en cuando volvía a la cabeza para sonreírles. Por fin, se fueron. Son unos antiguos amigos dijo Doña Manuela a la magistrada. Buenas gentes, pero ordinarias. Nos están agradecidos. A él le protegió mucho mi primer marido. Cuando la familia dio por terminada su visita, Doña Manuela y las niñas fueron hasta el rellano de la escalera, para cambiar allí los últimos besos. Crea que me dan un disgusto no quedándose a comer. Desaparecía en los últimos peldaños el extremo de las elegantes faldas, cuando sonó una tos que todos conocían en la casa. Era el tío que llegaba, anunciándose, como siempre, con un carraspeo que le cortaba las palabras, y que, según Doña Manuela, sólo tenía por objeto el darse tiempo para pensar las contestaciones. El cuadrado sombrero y el flotante paleto, que parecía una sotana, fueron remontando lentamente la escalera, con acompañamientos de golpes de bastón en cada peldaño. Buenos días, tío. Viose por fin desde el rellano la cara de Don Juan, animada por su falsa risita, que recordaba la de los conejos. Iba de gran gala. Traje, el de siempre. Pero su chaleco escotado dejaba al descubierto una botonadura maciza, enorme, con diamantes antiguos de gran valía, y en los dedos sortijas pesadas, de complicada labor, que evocaban el recuerdo de los sultuosos marqueses del pasado siglo. Me aguardabais, hijas mías. Ejem, ejem. Pues he sido puntual. Son las doce. Y mostraba su reloj, una joya rocoto, que con sus esmaltes mitológicos hacía pensar en las fiestas pastoriles de Versalles. Tras él subía la escalera Juanito, el hijo mayor, con un enorme ramo de flores. Este chico, este chico. Murmuró la señora, sin conmoverse gran cosa por el cariño extremado que Juanito le demostraba en todas ocasiones. Y se dejó besar por su hijo, que después corrió al comedor con el ramo, y no encontrando un jarrón capaz de sostener aquella pirámide de flores lo colocó entre dos sillas. Don Juan fue casi llevado en triunfo al salón por sus sobrinas. Tío por aquí, tío por allá. La una le quitaba el sombrero, la otra tomaba su bastón, y las dos tiraban a un tiempo de su paleto, sonriendo ligeramente al ver el chaqué, que quedaba al descubierto, y que con sus cortos faldones dábale el aspecto de un pájaro desplumado. Las pobrecillas ya sabían vivir. Aquel tío era la esperanza de la familia. Representaba el cebo capaz de atraer novios con la tentación de una herencia, y aunque lo encontraban poco simpático, por su carácter y la ruindad de sus regalos, sonreíanle y le adulaban, con gran contento de la mamá. A pesar de esto, doña Manuela no se hacía ilusiones. Al único que quería él era a Juanito. Con los hijos de pajares mostraba siempre cierta ironía, sin duda para darse el gusto de mortificar a su hermana. Juan, quédate en el salón mientras yo voy a la cocina de vigilar los preparativos. Vosotras, niñas, entretened al tío. Ahora verás cuánto ha adelantado Conchita en el piano. La hija mayor levantó la tapa del instrumento, quedando al descubierto el blanco teclado, semejante a la dentadura de un monstruo. Sus dedos, larguiruchos y extremadamente abiertos por un continuo ejercicio, corrieron sobre las teclas, produciendo complicadas escalas. ¿Y tú, no tocas? Preguntó don Juan Amparo. Nada, tío. El profesor dice que soy demasiado aturdida, y me ha declarado incapaz. La verdad es que yo quisiera tocarlo todo enseguida, y al ver que no puedo y que he de fastidiarme mucho con ejercicios y escalas, me enfurezco y me entran ganas de dar puñetazos al piano. Y el travieso bebé decía esto con tonillo irritado, levantando el puño. Pero ahora continuó en tono más dulce, ya que no puedo ser pianista, me dedico al canto. Mamá dice que hay que hacer algo, para no estar en sociedad parada como una tonta. Ya canté el otro día en una reunión de las magistradas, ahora me oirá usted. Mientras tanto, doña Manuela expulsaba del comedor a Juanito. Aquel chico no desmentía su sangre. Era ordinario, y su mayor placer consistía en charlar con las criadas. Juanito, hijo mío, deja a Bizanteta que ponga la mesa. Marcha al salón. El tío se incomodará, porque te olvides de él. ¿Olvidarse de su tío? Ante tal suposición, le faltó el tiempo para correr en busca de don Juan. Bizanteta acababa de tender el mantel adamascado, brillante de blancura, sobre la mesa del comedor, pieza de evanistería moderna, tallada a máquina, que con su color oscuro imitaba al roble de un modo discreto. ¿Está todo bien preparado, Bizanteta? Todo, señora. Neled se ha encargado de que el capón no se queme. Solo faltan unas cuantas vueltas. Haré la cuida del puchero. La sopa la pondremos cuando avise la señora. Y continuó la conversación entre el ama y la sirvienta, mientras ésta, con delantal blanco y haciendo crujir los bajos almidonados y tiesos de su salla, iba de la paradora a la mesa, colocando el centro de plata meneses con sus grupos de flores, las pilas de platos de charolada blancura, las botellas talladas del agua y el vino, y las copas esbeltas, casi aéreas, con su pie azul, y tan frágiles, que sobre el mantel no trazaban sombra alguna. Aquella Bizanteta, con su peinado de la huerta, su perpetuo ceño y sus contestaciones secas y desabridas, era una gran criada, que se ganaba a conciencia el salario. Lo mismo preparaba en la cocina una gran comida, que arreglaba una mesa a estilo de fonda, arte que había aprendido sirviendo a una familia inglesa. Al comedor llegaba la música que hacían en el salón las niñas de Doña Manuela para entretener al tío. Amparo cantaba, y su vocecita y fina, tenue y quebradiza como un hilo de araña soltaba una lamentación melancólica, en italiano, para mayor claridad. Cuando le rondinelle y nido fanó, cuando dimooba flor sorna el terreno. El tío se divertía, como hay dios, oyendo a la sobrina cantar con su carita de pascua estas atrocidades de la melancolía. Borre y moriré. Repetía la muchacha con acento de desesperación, saltando su voz sobre los trémolos del piano. Vaya un aperitivo para antes de la comida. Doña Manuela hablaba a la criada distraídamente, oyendo aquella música que nunca podía comprender. Hoy trabajarás mucho, bisanteta. Mi gusto hubiese sido encomendar, como de costumbre, un par de platos a la fonda. Pero tengo convidado a mi hermano, que es un rancio y me requema la sangre como si fuese una despilfarradora. Por esto he querido que la comida fuese casera. A ver si aún así encuentra motivo para murmurar. La mirada de Doña Manuela iba tras las manos de la criada. Vaya una gracia la de aquella chica. Cogía las servilletas adamascadas, rígidas por el planchado, y las doblaba caprichosamente con una rapidez de prestidigitador. Quedaban sobre las pilas de platos en forma de mitra, barco, monete o flor, y en el centro, como toque maestro, colocaba un pequeño buqué. La señora estaba orgullosa. Solo en una casa como la suya había una criada capaz de arreglar la mesa con tanto arte. Bizanteta, insensible a las miradas agradecidas del ama y contestando a sus palabras con gruñidos, seguía trabajando. Abrió el armario del aparador y puso sobre la mesa los entremeses. Pepinillos destilando vinagre, aceitunas grises mezcladas con sal y trozas alcaparras, sardinas de nantes con su casaquilla plateada, rogajas de salchichón finas y transparentes, y frescos rábanos de encendido ropaje y tiesos moñetes de hojas, todo en verdes pámpanos de porcelana. Buen golpe de vista presentaba la mesa. Demasiado bueno, si se tenía en cuenta el carácter raro del que estaba allá adentro. Por esto Doña Manuela dijo con expresión dolorosa. Mira, Bizanteta, no te extremes mucho. Mi hermano es capaz de comer de mala gana si ve aquí lo que él llama lujos. Con lo puesto hay bastante. Ahora saca del cajón los cubiertos de plata. Los antiguos, sabes. No te equivoques. Cuando sirvan el pescado puedes sacar la pala de plata, pero no pases de ahí. Sería capaz de darnos un escándalo si viera lo demás que reservamos para los convidados de otra clase. Los cubiertos de plata antigua, piezas soberbias labradas a martillo y heredadas del fraile, fueron colocados junto a los platos. Todo estaba bien. Bizanteta a la cocina, a dar a la comida el último punto, y ella al salón, a mimar al hombre temible y preparar el golpe para después de la sobremesa. El piano seguía sonando. Pero ahora, de la romanza sentimental se había saltado a la ópera. Come una damicella mi trobaré piu bella, al entrar en el salón vio a Juanito contemplando al tío, y este con la vista fija en el techo, contando sin duda las flores doradas que tenía el papel, como hombre que se aburre y busca desesperadamente la distracción. Vaya, niñas, basta de cosas tristes. Cantadle al tío algo alegre. Don Juan hizo un gesto como indicando que le era igual y no valía la pena molestarse. Pero mamá dijo a Amparo, si esto que cantaba es el área de las joyas. Muy bonita, pues fuera el área. Canta algo más alegre. Eso del duro de la africana, que gustó tanto en casa de las magistradas. Bueno, exclamó Concha con rudeza. Ahora el duro. Una cosa que están cansados de tocar todos los organillos. Pues sí señora, eso. Tu tío no va al teatro, y tendrá gusto en oírlo. Don Juan hizo el mismo gesto de antes. Para él, cualquier cosa estaba bien. Y volvió a mirar al techo, bostezando de vez en cuando y moviendo un pie con nervioso temblorcillo. Yo nací muy chiquitita y nací muy avispa. Bueno. Pues a pesar de estas declaraciones que sobre su nacimiento hacía Amparito con su hilillo de voz y su expresión picaresca, el tío Don Juan, aquel monstruo de aburrimiento y rudeza, no se conmovía, tal vez por estar mejor enterado de cómo había nacido que la propia interesada. E igual indiferencia mostró al oírla cantar que el puente tenía seis ojos, y ella dos solamente. Otra cosa le preocupaba y le hacía removerse en su sillón. Don Juan sacó su reloj, la hermosa pieza cincelada del siglo anterior, e interrumpiendo a la cantante dijo a Doña Manuela. Bien está todo. ¿Pero a qué hora se come aquí? Cuando venga Rafaelito. A la una. Ya es. Mira mi reloj. Te advierto que yo como siempre a las doce, y bastante sacrificio es esperar una hora. Con tales desarreglos se pierde el estómago, y eso en la vejez es llamar a la muerte. Jesús, hombre. No te incomodes por eso, niñas, basta de música. A comer. La graciosa sevillana paró en seco, y las dos niñas abandonaron el salón seguidas del tío, que se detuvo en la puerta del comedor sonriendo al ver el aspecto de la mesa. Manuela, por lo que se ve, esto promete. Siempre has sido notable en estas cosas. Pero la señora estaba preocupada por la tardanza de su hijo menor y no podía contestar. Este Rafaelito. La una y cuarto y no viene. Habrá que empezar sin él. Bisanteta, la sopa. Todos se sentaron. Don Juan en la cabecera, con las dos niñas, y en el extremo opuesto Doña Manuela, teniendo a la derecha a Juanito y a la izquierda la silla destinada a Rafael. La humeante sopera descansó en el centro de la mesa, con el cucharón de plata metido en las entrañas, y rápidamente se llenaron los platos. Soberbia sopa. Flotaban en su superficie las lunas de grasa, y entre las rebanaditas de pan impregnadas de suculento líquido, los menudillos de la gallina, las tiernas yemas de color de ámbar y los negruzcos hígados, que se deshacían al entrar en la boca. Todos comían con apetito, especialmente Don Juan, que, a pesar de su sobriedad de avaro, era un tragón terrible al entrar en mesa ajena. Finalizaba la sopa cuando entró Rafaelito, sudoroso, sofocado, como si hubiese corrido mucho para llegar a tiempo. Vaya una hora de venir. Dijo la mamá, frunciendo el ceño. Era un ser insignificante y de aspecto pretencioso. El cuerpo flacucho y pobre. La cabeza charolada a fuerza de cosmético, partida por una raya que con rectitud geométrica iba desde la frente a la nuca. En la cara enorme nariz, bigotillo afilado y patillas de chuleta, y bajo la barba, asomando por entre las dos alas de un cuello a la pajarita, esa protuberancia horrible llamada nuez, que parece la condecoración de la juventud raquítica. Afectaba en sus gestos y palabras la indolencia de un hombre cansado de la vida, para el cual el mundo nada nuevo puede ofrecer a los 22 años. Miraba con insolente fijeza, y cuando escuchaba a alguien, lo hacía con aire protector y desdeñoso. Era el tiranuelo de la casa, y a este privilegio unía el de excitarle la bilis a su tío Don Juan siempre que se ponía en su presencia. Hacía tres años que estaba abonado al segundo curso de la facultad de medicina, consecuencia heroica de la que no estaba arrepentido. Y tan amante era del trabajo y de la actividad, que por no estarse en los cafés charlando como un necio, pasaba los días y gran parte de las noches en los círculos recreativos, unas veces peinando barajas y otras sacrificando pesetas, para que no se dijera que en España todo decaye, hasta el respetable gremio de los puntos. Fuera de esto, era un muchacho encantador. Y en caso de duda, bastaba con preguntarlo a su mamá. ¿Quién llevaba con más garbo que él el gabán sin costuras, ancho y deforme como un saco? ¿Quién, en verano, iba más mono con el trajecito de franela y la marinera de paja? ¿Quién daba mejor sombrerazo rígido, moviendo al mismo tiempo la cabeza y levantando un pie? ¿Quién? Rafaelito, y nadie más que Rafaelito. Y para atestiguarlo estaban también las amigas de la manía, que se hacían lenguas en su presencia de lo elegante que era el chico. Estudiar. Ya lo haría más adelante. Por ahora, era un muchacho distinguido, con buenas relaciones. Y en cuanto a saber, algo sabía, pues apenas se iniciaba una discusión sobre torreros o pelotarris, dejaba a todo el mundo con la boca abierta. Bajo su frente calva, adornada con las dos puntitas lustrosas del peinado, había algo, así como bajo los hombros de su americana había algo también. Mucho pelote para suavizar lo puntiagudo de sus clavículas, que agujereaban la pobre piel. Al entrar saludó al tío con cierto desparpajo, sin querer fijarse en la sonrisita del viejo, y después se excusó con la mamá. Quería venir antes, pero en la feria le habían entretenido. El paseo estaba muy bien. Trajes magníficos, sobre todo abrigos. Y hacía una relación de periódico de modas ante sus hermanas, que prestaban oídos sin dejar de engullir, y la mamá, que admiraba el talento de observación de su hijo y la gracia con que se burlaba de los defectos. Era el fiel retrato de su padre. Rafael, en cuatro cucharadas, se tragó su ración, poniéndose al nivel de los demás cuando salió el cocido, dos fuentes magníficas, que exhalaban un vaho consolador, un tufillo alimenticio que se colaba hasta el fondo del estómago. En la una, las patatas amarillentas, los reventones garbanzos sacando fuera del estuche de piel su carne rojiza, la col, que se deshacía como manteca vegetal, los nabos blancos y tiernos, con su olorcillo amargo. Y en la otra fuente las grandes tajadas de ternera, con su complicada filamenta y su brillante jugo. El tocino temblón como gelatina nacarada. La negra morcilla reventando, para asomar sus entrañas al través de la envoltura de tripa. Y el escándaloso chorizo, demagogo del cocido, que todo lo pinta de rojo, comunicando al caldo el ardor de un discurso de club. Nadie hablaba aún. Oíase únicamente el sordo ruido de las mandíbulas. Todos masticaban y engullían. Los tenedores verificaban correrías devastadoras sobre la mesa. Destrozábanse los panecillos, iban vaciándose los platos de los entremeses, y las copas de vino llenábanse, reflejando sobre el blanco mantel purpúreas e inquietantes manchas. Don Juan rumiaba, moviendo sus desdentadas encías a derecha e izquierda como una cabra vieja, y sus ojillos alegrábanse al ver comer a la familia, y especialmente a Juanito. Podían decir lo que quisieran ciertas gentes. Pero él, Don Juan Fora, propietario y paseante perpetuo, sostenía que nada hay como la cocina casera y el comer en familia. Vaya un modo de tragar, hijos míos. En una fonda estarían ya siendo objeto de críticas, y el dueño pondría mala cara al ver cómo ganaban el precio del cubierto. Las niñas se harían las interesantes, comiendo poco para no parecer feas, y él mismo tragaría de disgusto creyendo que se burlaban de su modo de mascar. Pero allí estaban en su casa, podían atracarse hasta el gañote con todo lo que iría viniendo, y nadie podría ir a contarle al vecino cómo se las arreglaban para hacer por la vida. Esto era la verdad. Lo demás pamplinas, modas estúpidas y sufrir, hola. Ya se presentaba la gallina del puchero. ¿Que quién la parte? Juanito mismo. Y el buen muchacho, obediente a la voz de su tío, púsose en pie, y empuñando un enorme tenedor y el afilado trinchante, hizo una carnicería que elevó protestas. Doña Manuela le miró severamente. Pero cuán desmañado era. Don Juan intervino, viendo que su sobrino se conmovía. Vaya, otra vez lo hará mejor el chico, ahora, a lo que estamos. Y pasaron a los platos los trozos de la gallina, la jugosa pechuga, el cuello cartilaginoso, los melosos muslos y el armazón chorreando grasa, que chupaba Doña Manuela con un regodeo de gata golosa. La animación iba surgiendo en la mesa. Todos hablaban. Don Juan comenzaba a mostrarse más alegre. Y como si olvidase las antiguas preocupaciones, miraba con igual cariño a todos los que estaban en la mesa, sin pensar si eran hijos del antipático pajares y si su hermana era una derrochadora. Ahora, votó a Dios. Venían bien dos deditos de vino, para acompañar dignamente a la gallina en su bajada al estómago. Y se apuraron las copas, y circuló de nuevo la ventruda botella llena de vino de la bodega de los Escolapios, un caldillo rojo del llano de cuarte, que pasaba dulcemente por el paladar, y una vez dentro, el muy traidor causaba un trastorno de mil demonios. Las dos niñas bebían haciendo remilgos, pero el tío las excitaba aplaudiéndolas. Y ellas, que no estaban acostumbradas a ver tan alegre al viejo, volvían a gustar el vinillo para no enojarle. Nelet, con la gravedad de un metretel, muy circunspecto desde que veía en la mesa al tío millonario, sacó de la cocina el plato del día, la obra maestra de Bizanteta, un pescado a la bayonesa que arrancó a todos un grito de admiración. Caballeros. Ni en la mejor fonda. Dijo Rafael. Olé por la cocinera. Don Juan encontró de mal gusto la felicitación, pero admiró la obra. Era una merluza de más de tres libras, que parecía de plomo brillante, con el escamoso vientre hundido en la salsa, un fresco cogollo de lechuga en la boca, y en torno de la cola unos cuantos rabanillos cortados en forma de rosas. La fuente tenía una orla de rodajas de huevo cocido, y sobre la capa amarillenta que cubría el apetitoso animal, tres filas de aceitunas y alcaparras marcaban el contorno del lomo y la espina. Don Juan miraba, con la pala de plata en la mano. Vive Dios, que le remordía la conciencia destrozar aquella obra de arte. Pero la cosa se había hecho para comer. Y al poco rato, la blanca carne de la merluza, revuelta con los sabrosos adornos, estaba en todos los platos. Y ya que dimos fin con la pobre, ahora otro traguito. Decididamente, el tío se ponía alegre. Las niñas recordaban como un sueño la cara irónica y glacial de otras ocasiones. Ahora sonreía con bondad, tenía las mejillas muy coloradas, y cautelosamente se aflojaba el talle, como para dejar un huequecito a lo que viniese después. Otro plato ligero, pero este era francamente indígena. Lomo de cerdo y longanizas con pimiento y tomate, un guiso al que daba siempre bisanteta una gracia especial, que hacía a todos mojar el pan en la roja salsa. Don Juan y su sobrino predilecto se entendieron con él, pues doña Manuela apenas lo probó. Rafaelito fumaba, costumbre detestable que irritó al tío, pues no podía comprender tales interrupciones en la digestión. Las dos niñas habían ido un momento a su cuarto. Cuestión de aflojarse los corsés. Las ballenas se doblaban y parecían próximas a estallar con la presión de sus vientrecillos cada vez más redondeados. Al pasar junto a un balcón, hiriólas el frío que entraba por las rendijas. Llovía, y la gente pasaba chapoteando en el fango, con el paraguas calado. Qué bien se estaba allí dentro, en el caliente comedor, ante una mesa tan abundante. Había que reconocer que Dios es bueno y proporciona ratos muy agradables a los que tienen casa y cocinera. Cuando volvieron al comedor, Nelette sacaba el héroe de la fiesta. Un soberbio capón, panza arriba, con los robustos muslos recogidos sobre el pecho y la piel dorada, crujiente, impregnada de manteca. Don Juan contemplábalo con miradas de amor. No. Una pieza tan hermosa no la destrozaría el desmañado Juanito. A ver, Rafael, que, como aprendí de médico, entendería de estas cosas. Las niñas protestaron, recordando las espeluznantes relaciones que su hermano las había hecho varias veces, para asustarlas, describiendo sus hazañas en el anfiteatro anatómico. No, Rafael no gritó Amparito. Si él toca el capón no comemos. Vaya un asco. Como si aquel estudiante honorario hubiese asistido al curso de anatomía media docena de veces. Al fin, el tío, en vista de las protestas, se decidió a destrozar la pieza, pues en su calidad de solterón sabía un poco de todo, brava manera de masticar. Confesaban que la comida les subía ya a la garganta. Pero a pesar de esto, era tan excelente la carne tierna y jugosa, con su corteza tostada crujiendo entre los dientes, que todos despacharon su ración, masticando con lentitud y emprendiéndola después con los huesos. El tío se mostraba como un valiente. Juan, come ese pedazo le decía a su hermana. Es lo mejor del plato. Bebe más, Juan. Hoy son mis días, y hay que alegrarse. Las niñas imitaban la solicitud de la mamá. Todo era. Tío, tome usted esto. Tío, coma usted lo otro. Y el tío, cada vez más encarnado y alegrote, engullía cuanto le ponían en el plato, y como le llenaban el vaso así como lo dejaba vacío, el resultado era que empinaba continuamente el codo. Aparecieron los postres. Cubrióse la mesa de tajadas de melón, peras y manzanas, avellanas y nueces. Pero esto pasó sin gran éxito, atreviéndose el tío solo con algunos pedazos de fruta que le mandó Juanito. Después, la clásica sopada, sin la cual don Juan no comprendía los banquetes. Una gran fuente de crema, en la que se empapaban apretadas filas de pequeños bizcochos. Esto era lo mejor para los que, como él, carecían de dentadura. Sabía a gloria. Pero a pesar de tantos elogios, recibió como en triunfo el turrón de Gijona y los pasteles de espuma. También era esto del género de don Juan, adorador de las cosas blandas, que se escurren dulcemente sin roce alguno hasta el fondo del estómago. Con la boca llena de merengue contestaba a sus sobrinas, que estaban cada vez más alegres, y aprobaba bondadosamente los cuidados de su hermana por tenerle contento. Ahora había que retirar el vino de los escolapios. No estaba en carácter. Y por esto el viejo saludó alegremente la aparición en la mesa de las botellas de licor de diferentes formas y clases. Las cepitas talladas de color rosa, que parecían flores, iban y venían sobre la mesa, tan pronto llenas como vacías. La temperatura subía en el comedor. El vaho ardoroso de la comida, el calor de los cuerpos, en los que empezaba la digestión, y lo agitado de las respiraciones, parecían caldear el ambiente. Los rostros se enrojecían, y a pesar de que llovía en la calle y los transeúntes soplábanse las manos para ahuyentar el frío, se sudaba en el comedor. Doña Manuela, con la majestuosa nariz inflamada, como si fuese un pavo, hubo de pasarse la servilleta por la húmeda frente. Al salón. Dijo la señora. Allí nos servirán el café. El tío prefería quedarse en la mesa. El café entraba también en la comida. ¿Por qué habían de moverse? Pero para su hermana era un detalle de suprema elegancia tomar el café en el salón, y Don Juan tuvo que acceder y abandonar el comedor, jugando con sus sobrinas como si fuese un niño. Vive Dios, que él no estaba borracho, pero Adíe podría negar que se encontraba un poco alegre por culpa de aquellas picaras, de su hermana y de los dos sobrinos. Todos estaban bien. Audiolibro generado por Leer con los oídos.